Bueno, ¿qué? ¿Preparado para la carrera? Pero, ¿qué haces con esa camiseta? Pues apoyar a los Williams. Tengo el presentimiento que Verstappen abandona... Bueno, bueno, Fernando, pasando por fuera a Sergio Pérez en la curva 1. ¡Que me bajen el soufflé! Muy listo Fernando, dejando pasar a Sergio Pérez. No es su lucha. ¡Bandera amarilla! ¡Botas! ¡No! ¡Que lo tengo en el Fantasy! Oye, los chinos muy rápido para algunas cosas, pero para quitar un coche al circuito... ¡Tela! Pero que saquen el safety, ¡ya! ¡Y ahora, hombre! ¡Buenos troll! ¡Se ha llevado puesto a Riquiardo! La han vestido por detrás. Como yo a tu madre. ¡Uh! ¡Su no dato lento ahí, eh! Entre lo de Riquiardo antes y lo de su no dato ahora... El equipo no da a crédito. Crédito. Visa. Cash up. Crédito. ¿Comprendes? Bueno, bueno, bueno. Remontado de Magic. ¿Cómo va el nano, tú? Bueno, Fernando. Bien. Séptima posición. Buenos puntitos. Sí, señor. ¡Qué mal! Si salía tercero. ¿Pero tú has visto el tractor que lleva? Mira, suerte, te digo, suerte que acaba la carrera. Otra de Verstappen, tú. ¡Qué pesao! ¿No habías dicho que iba a abandonar? Que no había dicho cuándo. Oye, menudo homenaje al piloto chino este, ¿eh? ¿Sabes por qué a Cristiano Ronaldo le gusta la Fórmula 1? ¿Por qué? Porque su... Porque su...